Hey hey man, este es el mundo de Maitre's Wagon Maitre's Group Esto es... Los rips más espectaculares Los rips son las entradas o los inicios de las canciones Con guitarras Yo he escogido mis parecidos más espectaculares Espero les guste El orden como la de Luis Agando no tiene nada que ver en mi preferencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video